¿Hasta dónde ha impactado la desaparición de este programa? Empleos que se perdieron, niños que se tienen que quedar en sus casas con riesgos, papás y mamás o que tienen que dejar de trabajar, dejar sus casas, y es como un retroceso en el desarrollo de la familia. Y yo quiero rescatar ese programa, porque yo quiero brindar a las familias de Colima la posibilidad de trabajar sabiendo dónde dejan a sus hijos y que los dejan bien cuidados.